En Vela pasó esa comunidad del barrio Oro Negro en la comuna 6 de la ciudad. Los vecinos por hora se dedicaron a buscar a un menor de 6 años que había sido reportado como extraviado por sus padres hacia la medianoche. Pues ya en estos momentos el niño está en manos de la patrulla adolescencia e infancia, entonces esperar que sean ellos los que determinen y den el resultado y también que de igual forma el procedimiento que ellos tienen que determinar culmine con satisfacción y gracias. Por todos los alrededores y con la ayuda de la policía se unieron para ubicar al pequeño quien finalmente estaba según los testigos en una casa vecina. Anoche se empezó el operativo a las 12 y media de cuando llegan los padres del menor y no lo encuentran en la casa, empiezan a tocar a los vecinos más allegados donde el niño pues llega y no, no estaba, entonces empezamos a levantar a todos los vecinos del sector, llamamos a la policía, hizo presencia adolescencia e infancia, la policía, la CIGIN y empezó el operativo por todos los sectores de aquí aledaños, calles, barrios, veredas, nos fuimos por todo el caño hacia abajo, por las partes oscuras y pues no, no damos con el paradero. Gracias a Dios ya estaba en una llamada que se hizo esta mañana por radio, el señor que lo tenía prácticamente en su casa escucha la radio y escucha la noticia de que el niño estaba perdido, abre la puerta e inmediatamente nos informa de que el niño estaba en la casa de él. Pues hablando con el vecino, él me dice que él estaba bajando prácticamente a esa hora, como a las 12 y media más o menos, un poco tomado, ebrio y ve al niño llorando ahí en el poste que ustedes ven ahí, entonces le preguntó al niño que qué hacía ahí, que qué hacía llorando, entonces que no, que la mamá no estaba, entonces le dijo pues vengase para acá y lo llevó para la casa, lo acostó en la parte de atrás y se quedó pues con el menor ahí y ahorita pues al escuchar ya la radio por parte de ustedes, el señor abre la puerta y dice que el niño está ahí, nos lo hace entregar al niño. También se preguntan por qué su vecino no dio aviso oportuno a los padres del pequeño. Es correcto, el niño se encontraba prácticamente a 20 metros de la casa, prácticamente al frente de la casa donde él vive, yo me acerqué al señor y le pregunté por qué pues no había tomado la iniciativa de acercarse a la casa de los padres y decirle mira aquí está el niño durmiendo para que vengan por él y por qué se quedó dormido, pues él manifiesta que llevó un poco ebrio y también se quedó dormido, o sea dejó el niño durmiendo en la habitación de atrás y él se queda dormido y hasta ahorita esta mañana que prende las radios que se da cuenta y por eso abrió la puerta inmediatamente y dio aviso de que el niño estaba en su casa. El menor fue conducido por la policía de infancia y de adolescencia quien deberá investigar lo ocurrido con este pequeño que por más de seis horas estuvo fuera del seno de su familia.